1, 2, 3, 4 Su adrenalina, su adrenalina, no podrá ser controlada porque está aquí DJ Diablito 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 ¡Gracias! 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 Es la chica del tubo que ahora traigo yo Es un demo que se tuvo y todas bailarán La chica de bolera que todas sacan Para toda banda de gales Y ahora todos los hombres aplauden Para que la chica del tubo baile mejor ¡Y todos aplaudiendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!